Muy buenas noches a todos los que están en casita. Hoy es sábado, fin de semana, disfrutando desde casa, viendo esas películas de Netflix, viendo quizás la novela pregrabada en YouTube. Pero hoy les invito a que nos vean en Facebook Live y en YouTube en su programa Reingeniería Mental, Reprograma tu mente y transforma tu vida. Les saluda Dana Morales y también les hago la cordial invitación a que nos sigan a todos como panelistas que estamos aquí y que vamos a participar y los que son miembros del equipo Reingeniería Mental, nos sigan en nuestras redes sociales, tanto como YouTube, Facebook Live y en todas otras plataformas que tengamos. Así que les invito a que nos den ese like, ese seguimiento. Y ahorita que estamos en Facebook Live, les pido que por favor compartan este programa para así llegar a más personas porque quizás no es para ustedes este mensaje, dirán, yo ya me lo sé o no me interesa, pero alguno de sus amigos, amados, familiares, quizás les llegue este mensaje y el día de hoy podrá hacer un cambio y hacer la concientización. Así que les doy cordialmente la bienvenida y el tema de hoy es la biodescodificación. ¿Alguien sabe de qué es la biodescodificación? Bueno, más adelante vamos a tener nuestra invitada, Ana Meléndez, quien nos va a hablar de ello, al igual que tenemos nuestra invitada desde México, Maribel González, que también nos va a hablar desde su experiencia de vida, que es la biodescodificación. Voy a presentar al equipo que siempre nos honra en reingeniería mental. Primeramente, pues tenemos al señor Alejandro Aguirre, empresario, escritor y conferencista motivacional, al igual que el señor Antonio Cote Aguirre, técnico en telemática y marketing online, programador certificado en Garage Digital de Google y que nos está dando el soporte desde México. Les damos a ambos un cordial agradecimiento, que gracias a ellos estamos aquí transmitiendo un programa más para todos ustedes. Y bueno, vamos a enviarle un saludo hasta California a nuestro querido Armando Bernal, quien es autora, escritor y conferencista, al igual que coach de evolución emocional y empresario, que nos estará escuchando. Le mandamos un saludo cordial también a nuestra querida Erika Gabriela Rivera hasta Denver, autora, escritora, conferencista, empresaria. Y también tenemos a nuestra querida Fanny Reyes, quien es autora, escritora, entrenadora de vida y conferencista. También mandamos saludos hasta Arizona con nuestra autora, escritora y conferencista, Cintia Luna, y tenemos hoy a nuestra invitada especialista en el tema de descodificación, nuestra querida Ana Meléndez, autora, escritora, entrenadora de vida, conferencista, empresaria y terapeuta RTC. Y bueno, la invitada especial desde México, Maribel González, autora, escritora, empresaria y diseñadora de modas. Ella nos acompaña desde México. Vamos a dar la biografía de nuestra querida Maribel González, quien ella también es parte de este bello libro, Imparables, en donde nos cuenta parte de la historia de su vida, porque sabemos que ella tiene más para hacer su propio libro, pero esta es la introducción, así que les invito a que lean este libro para saber un poquito de Maribel, y más adelante, cuando ella tenga su libro, van a saber toda la totalidad de Maribel. Así que, Maribel González Padilla, orionda de Mina Mil Cumbres, Michoacán, México, nació el 25 de enero de 1977, es diseñadora de modas, empresaria y sobreviviente de cáncer. Hasta ahí les dejo, porque vamos a dejar que ella más adelante nos vaya compartiendo lo que tiene por aquí. Y bueno, ya escuchamos a nuestra querida Ana Meléndez, que si seguimos con los títulos, no terminamos. Ya la tenemos aquí presente, y le vamos a dar la bienvenida a nuestra querida Ana Meléndez. Muy buenas noches, querida Ana, bienvenida. Y no nos podría dejar así, sin explicarnos, el tema de biodescodificación. Entramos con una pregunta, Ana, ¿qué es la biodescodificación? Buenas noches, Ana. Muy buenas noches a todos. Buenas noches, Maribel González, bienvenida. Fanny Reyes, bienvenida. Alejandro Aguirre, bienvenido. Y el equipo técnico. Y a todo el público ahí presente, bienvenido. Buenas noches. Este es un tema que me apasiona, me encanta. Este tema es el que yo me desenvuelvo bastante. Y qué es la biodescodificación, porque al principio yo no podía así como decirlo, es una palabra muy complicada, biodescodificación. Es aquello que, el síntoma que expondemos a través de una enfermedad. Las personas pensamos que nos enfermamos porque sí, porque pasó. Pero en realidad esto es un conflicto, un conflicto de percepción. Siempre damos la interpretación a lo que vemos, a lo que está a nuestro alrededor y es ahí donde entramos en una emoción. Esa emoción se codifica en algún lugar del cuerpo dependiendo la situación y tiene que salir por algún lado, manifestarse en alguna enfermedad. Entonces, esto es la biodescodificación. Cómo se trabaja, empezamos a indagar desde cuándo empezó esa situación que salió a reducir en un síntoma y se codificó en una enfermedad. Y es ahí donde trabajamos para poder liberar eso desde la psiqui, desde el subconsciente. Donde aquello que, esa emoción que le dio un biochoque emocional, le dejó ahí y no pudo salir. Tenía que salir por algún lado. Entonces, es ahí cuando nos enfermamos, Ana. Muchas gracias. Muy bien. Muchísimas gracias, Ana. Pues fíjese qué amplia descripción nos ha dado basado en la biodescodificación. Fíjese que a todo esto que habla de las emociones y que desde nuestra psique, pues tenemos a nuestra invitada especial desde México. Ella es Maribel González, diseñadora, empresaria, autora y escritora, como ya lo había mencionado antes, y pertenece a lo que es el equipo Imparables. Maribel, muy buenas noches. Te voy a ceder el micrófono, pero cuéntanos, ¿qué nos traes en base a este tema desde tu experiencia de vida personal? Hola, buenas noches. Buenas noches a todos. A ti, Dana, gracias por la invitación. A Fanny, al señor Alejandro, a todas en general. Buenas noches. Gracias por invitarme. Es un tema muy importante para las, para en general, para todas las personas. No estamos exentas de que, de que pasemos por alguna circunstancia. Yo lo apliqué sin saber qué era la biodescodificación del síntoma. Yo lo apliqué, lo trabajé muy bien, salí adelante con este proceso. Ahora sé que tiene un nombre, ahora sé que tiene una finalidad, que tiene un proceso y tiene cómo descifrarlo. Bueno, solamente tenemos que tener la mente muy, muy tranquila, muy amplia para, para entender el tema. Bueno, aquí estamos con las preguntas para el público en general. Quien le interese el tema, es un tema muy importante. Hagan sus preguntas, estamos abiertos, resolvemos sus dudas. Y bueno, en lo personal, yo lo apliqué de manera rápida. A los 15 días de que me diagnosticaron el cáncer, me senté, pensé, qué era lo que tenía y por qué lo tenía. Rápidamente mi mente empezó a trabajar en una sanación completa, autosanación. Más adelante les voy a platicar cómo fue ese proceso y dejo el micrófono abierto para mis compañeros, para que tengan su punto de vista y vamos a ir trabajando el programa de una manera que todos hablemos del tema y se vayan solucionando o dando respuesta a las preguntas, ¿sale? Gracias. Muchísimas gracias Maribel, claro que sí. Bueno, vamos a pasar aquí con lo que es nuestra querida Ana Meléndez. Ana, ¿desde hace cuánto tiempo tú decidiste involucrarte en esto de lo que es la biodescodificación y qué te llevó a involucrarte en ello? Gracias, Dana, una vez más. Me llevó a involucrarme la situación de mi madre. Mi mamá era así, literal, un saco de enfermedades. Era una bolsa de enfermedades, suena feo decirlo, pero era una situación de que si no le dolía la cabeza, la operaron 23 veces. O sea, aquello fue algo tremendo. Entonces yo digo, esto uno no se puede enfermar porque sí, algo tiene que haber atrás de todo esto. Y yo siempre me lo preguntaba, siempre me lo preguntaba, ¿debe haber alguna respuesta a estas situaciones? ¿Debe haber una respuesta? Y eso, poco a poco, con el tiempo de tanto preguntarme, me llevó a este lugar, que es Lu Reiki, con mi maestra, que ya llevo con ella como tres, cuatro años de estar con ella ahí. Y ahí fue donde empecé a descubrirlo. Y empecé a aplicarlo con mi mamá. Y hoy día mi mamá se ha quitado por ahí unas diez enfermedades ya. Y ahí la voy trabajando, porque es un proceso de creencias profundas, es un proceso de inconsciente, porque eso es, el inconsciente viene a repetir síntomas y situaciones. Igual, la información nunca se pierde, la información siempre queda codificada en nuestra sangre. Así que esa información que tuvo mamá de diabetes, se viene a manifestar en la familia en el futuro, porque es una información que no se pierde. La epigenética ahí está. Eso está ahí. Entonces, ahí fue donde yo dije, no, boom, encontré esto. También tenía una situación de un brazo, el brazo se me caía todo. Yo decía, pero ¿por qué se me cae el brazo? Y me decía siempre, yo soy tonta, se me cae el brazo, se me cae todo el brazo, es de la mano, no puedo sostener las cosas. Y un pronto otro estaba con la taza de café y se me caía sola. O sea, eso no podía ser normal. Entonces, eran preguntas que yo tenía muy así metidas dentro de mí. Y fue, cuando usted se pregunta mucho, llegan las cosas que le dan la respuesta. Y fue ahí cuando encontré esta gran respuesta de la biodescodificación. Es un tema muy fuerte. No toda persona está preparada para recibir un tema así. Tampoco le voy a decir que lo que practicamos tiene que dejar a su doctor ya y que ya se curó. No, tiene que seguir un seguimiento porque también tiene que seguir la medicina atrás. Es un seguimiento hasta el final que usted esté, un acompañamiento hasta que usted esté segura que ya salió de ese estado, de esa emoción que la tiene usted ahí hundida, hundida ahí en ese momento de bio-shock emocional. Gracias, Dana. Muchísimas gracias, Ana. Pues la verdad, lo que tú ahorita nos estás compartiendo para mí me queda así como que, wow, no, mentiría si te diría, sé del tema, no lo sé, pero se puede aprender. Y como nuestra querida invitada lo dice, yo no sabía que se tenía un nombre, sin embargo, lo apliqué. Y gracias a eso, hoy por hoy puedo decir que es lo que yo apliqué y que salí vencedora de cualquier obstáculo que he tenido en la vida. Hasta cierto punto, quizás una enfermedad terminal, porque de eso se trata. Desde lo más mínimo hasta las enfermedades terminales, lo que es la biodescodificación nos está ayudando. Le voy a dar paso a nuestra querida Fanny Reyes, por si ella tiene algo que aportar, alguna experiencia de vida o alguna pregunta para nuestra querida Ana Meléndez. Por supuesto, gracias, gracias, Ana. Mi pregunta básicamente sería, cuando uno va al doctor, uno tiene que ser diagnosticado, vamos a decir, en alguna enfermedad para después buscar a un profesional, no sé cómo le llamas, a mí se me enreda siempre, biodescodificación del síntoma. O sea, o es recomendable buscar primero eso, ¿cierto, Ana? ¿Qué me podrías decir? Muy buena pregunta, Fanny Reyes. En realidad, siempre vamos a ir a un doctor porque nos vamos a encontrar en ese síntoma. Definitivamente no hay cómo después decir, voy a ir primero de un video de codificación. No, voy a tener primero el diagnóstico, porque de ahí, desde ese diagnóstico, es donde entramos a la materia. Ya decimos, desde dónde empezó, qué estaba sucediendo a su alrededor. Esas son las palabras claves para encontrar desde cuándo. Desde cuándo usted le empezó esa enfermedad. ¿Qué estaba usted sucediéndole alrededor? ¿Cómo usted se sentía? ¿Verdad? Y, por ejemplo, es lo que la gente siempre cree, que todo está allá afuera. No, esto está interno. Es algo profundamente interno. Esto es algo muy serio. La gente se enferma por los sentimientos, las emociones. Se codifican en nuestro cuerpo y tienen que salir por un lado. Así les voy a poner un ejemplo. Eso es como cuando un rayo de electricidad, ¿verdad? Cuando está lloviendo, viene ese trueno, rayo, no sé cómo le dicen. Y, ¡tas! le da un árbol. Muchas veces lo parte y puede salir esa energía. Pero muchas veces entra y entra en el árbol y lo termina matando al árbol, lo seca. Entonces, no hubo por dónde ese rayo salir. Y eso así es una emoción. Entra, ¡tas! como un rayo y se necesita codificar en algún área de su cuerpo dependiendo la emoción que está sucediendo en ese instante. Como Maribel González, ¿qué estaba sucediendo alrededor de ella? Le voy a pedir que abra el micrófono, que nos cuente. ¿Qué estaba sucediendo alrededor de ella para que ella identificara? Porque vea qué importante, ella lo identificó y lo pudo sacar de su cuerpo. Ese momento lo sacó y lo liberó y fue lo que a ella la sanó. Es importante porque tenemos un caso real. No es un caso ficticio, es un caso real donde ella encontró el momento. Maribel González, ¿me puedes contar, mi reina bella, cuándo fue ese instante? Cuando tú te preguntaste, ¿cuándo fue ese instante que tuviste? Entonces, Dao, ¿nos puedes platicar de eso? Hola, hola. De nuevo, buenas noches. Para quien se va integrando a la plática, al tema, les voy a dar tres puntos que yo preparé para la introducción y se los voy a manejar cómo lo resolví yo, sin saber qué era la biodescodificación del síntoma. Ok. Primero, antes que nada, el primer paso para llevar a cabo la biodescodificación se debe de tener en cuenta cuál enfermedad es la que encuentra, está implicada en nuestro inconsciente, que es lo que queremos mejorar. Una vez que conocemos este punto real, real importancia se aprecia, que esta será la respuesta biológica y completa de todo el conflicto del organismo que no ha podido resolver por sí solo. Ahí hay que tener en cuenta, primero que nada, qué es lo que tenemos. Si yo tengo un dolor de estómago, puede ser una visícula, puede ser el intestino inflamado, puede ser un apéndice. Tengo que saber realmente qué es lo que tengo. Ahí tenemos que ir con un profesional de la salud, un doctor, que nos va a indicar exactamente qué es lo que tenemos. Una vez que ya sabemos qué es lo que tenemos, el paso que sigue, el objetivo que vamos a seguir es, el principal objetivo de la biodescodificación es encontrar el síntoma de la enfermedad, de manera que el enfermo pueda tomar conciencia de la misma y empezar a tener una sanación. Bueno, ahí una vez que ya te enteras, tengo, en mi caso, yo me enteré que tenía cáncer, obviamente en el momento que te dicen tienes cáncer, es una impresión horrible, 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 ¿qué les puedo decir? Lo último que te pasa por la mente es que vas a sanar. Entonces tienes que tomar en cuenta todo eso que está procesando tu cabeza, porque no es fácil, y tienes que ser muy fuerte, muy fuerte. Todas las personas tenemos, sería la cualidad, la cualidad de autosanarnos a nosotros mismos. El tercer paso, yo lo hice por pasos, porque así lo hice, y así lo apliqué, y a la fecha lo sigo aplicando. Son cinco años, que gracias a Dios ya estoy, ya estoy como sobreviviente de cáncer, que fue un cáncer en tercer grado, estamos hablando de un cáncer un poco avanzado. El objetivo, el tercer paso, que es el otro objetivo de la biodescodificación, es tratar de llegar a la emoción oculta, se escuchen, oculta del paciente. Esa emoción que no es fácil de expresar, y que se relaciona con motivos de, puede ser de cultura, de religión, generalmente es el inconsciente, haciéndola prevalecer en el exterior, así comenzará el proceso de curación. ¿Qué es esto? Cuando tú ya sabes que tienes un problema, vas a ver a dónde, y por dónde te llegó ese problema. Vas a buscar en ti misma dónde empezó ese problema. Una vez que tú aceptas la enfermedad, puedes empezar a sanar. Lo hice yo sin saber cómo se llamaba este proceso, lo apliqué en mí misma, obviamente con los cuidados de los médicos, que gracias a Dios siempre estuvieron conmigo, oncología, mis tratamientos de quimioterapia, radiaciones, chequeos. Una vez que yo entendí qué era lo que tenía, dije, bueno, ya está el problema, yo no me quiero quedar en ese problema, yo voy a sanar. Todas las noches, cuando yo estaba en mi cama, cuando yo estaba tranquila, empezaba a autosanarme mi propio cuerpo, empezaba de pies a cabeza. ¿Cómo estás? Yo misma me hablaba. Yo misma me di terapias, nunca, nunca fui con un terapeuta, solamente yo lo apliqué, porque yo decidí sanar. Y eso se llama, ahora sé que eso se llama, biodescodificación del síntoma. El síntoma es la enfermedad, que no solamente es cáncer, puede ser un dolor de cabeza, puede ser un dolor de espalda, dolor de, inmensos dolores. Tú lo tienes que analizar, tú lo tienes que saber y tú te tienes que autovalorar y tienes que sanar tú misma. Muy bien, Maribel. Ana, y la pregunta era también de que todos estos síntomas o problemas, vamos a decir, enfermedades, lo que sea, es porque también hay un sentimiento reprimido. ¿Sí entendía así? Sí. Sí, Ana, creo que su micrófono está cerrado. Perdón, sí. Sí, es tal cual, es un sentimiento reprimido, una emoción que no se liberó, un instante de que yo quería decir y no pude decir y se me quedó ahí, el callar, la sobreprotección. Por eso hay una frase que dice el doctor David Hawking, dice, lo valioso del cuerpo en su capacidad de comunicación es un medio para transmitir información y compartir conciencia. Conciencia. El ser humano crece con la certeza de que el origen de todos sus conflictos se encuentra en el exterior y eso no es así, el interior. Le voy a decir, ¿por qué? Le voy a decir casos, ejemplos, porque a la gente le gusta escuchar ejemplos. En el caso de mi madre, tenía un asma de no sé cuántos montones de años. Asma es miedo. El asma es miedo, es, 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 me estoy, me estoy ahogando, no puedo, con lo que estoy llevando y me estoy ahogando y no puedo respirar. Mi mamá tuvo, ese momento fue que mi papá la abandonó, de pronto, así, la abandonó. Ese fue el momento del pum, del golpe de la emoción. Ella se sintió que se ahogaba, que no podía más y desde ahí empezó el caos de la asma. Cuando ella vino acá y la empecé a tratar, encontramos el momento que ella se sintió que se ahogaba y ahí ella lo liberó. Hoy día mi madre no tiene cáncer. Eh, perdón, no tiene asma. Tenía una amiga que tenía cáncer de mamá, el lado derecho, no sé, está el lado derecho y el lado izquierdo. El lado derecho es familia, hijos, sobre protección, no puedo ayudarlos, me siento inmóvil, ¿qué hago? Esta situación me tiene descontrolada, pero quiero proteger y quiero proteger y entonces ahí es donde nos codificamos esa enfermedad y tiene que salir el lado derecho. Sí, el lado derecho. El lado izquierdo es pareja, pareja, problemas con pareja, yo quiero que todo esté bien, quiero proteger a mi pareja y estas enfermedades se codifican el lado izquierdo. Derecho, familia, hijos, sobre protección. Ahí no hay nada que hacer. Cuando usted quiere controlar todo en exceso, se codifica la enfermedad en casa de mamá. Por ejemplo, garganta, ¿qué me estoy tragando? ¿Qué me estoy tragando? ¿No me pasa? ¿No me gusta? ¿Quiero hablar y no puedo? Ahí empiezan enfermedades, problemas de garganta, muchos problemas de garganta. La biodescodificación es un tema extenso porque son miles de enfermedades, pero no son enfermedades, son situaciones que nos hemos codificado en nuestro cuerpo y tienen que salir por algún lugar. Estómago, hay muchas razones por el estómago. ¿Qué me trago? ¿Qué no digiero? ¿Qué no digiero de las situaciones que están pasando? ¿Qué no digiero? Por eso hay gente que dice, ay no, me siento mal del estómago y ¿qué no digiere? Inclusive hay que tener cuidado cuando comemos, en el estado que estamos. Porque si comemos en un estado de que algo le molestó y me siento el estómago revuelto y yo como, voy a terminar peor. Porque estamos indigestos. Que esto, no lo dijeron, ya me cayó mal y peor viene la situación cuando usted ya empieza a ingerir alimentos. Rodillas, así, lo voy diciendo rapidito porque yo sé que no tengo mucho tiempo. Rodillas, hay personas que padecen de rodillas y no soporto las rodillas desde cuando. ¿De qué no me quiero doblegar? ¿De qué no me quiero doblegar? Todo aquello, piernas y rodillas, yo no me quiero doblegar, yo soy la autoridad y aquí nadie me pone a decir lo que tengo que hacer y yo no me quiero doblegar y así me quiero quedar y no lo hago. Me pongo como de terco y vienen los problemas de rodillas, de piernas porque eso es lo que sucede. La información de nuestro sentimiento y de nuestra emoción nos está llevando a un código y el código es rodillas, no me quiero doblar. Oídos, ¿qué no quiero escuchar? ¿Qué no quiero escuchar que me está afectando el oído y a veces hasta decimos no, no escucho, no escucho y te estás codificando una enfermedad porque no quieres escuchar, no quieres escuchar. Cabeza, el cuerpo, es todo acá, la cabeza es lo que yo mando, lo que yo dirijo. Por eso es que mucha gente pasa con dolor de cabeza porque quiere controlar todo y no puede. Entonces ahí vienen los dolores de cabeza, eso no existe, la jaqueca, es que yo quiero controlar tanto, quiero controlar todo, quiero controlar la vida de todo el mundo, quiero controlar la vida de hasta el del vecino, entonces vienen esos dolores de jaqueca y no son jaquecas, son que yo quiero controlar, soy la cabeza de todo, yo quiero ser la cabeza de todo y viene por lo tanto una enfermedad en la cabeza, ojos, tengo un síntoma, hace poquito tuve un niño con un síntoma, llegó con los ojos rojos, rojos, rojos y yo le digo a la madre, ¿qué no quiere ver el niño en su casa? ¿qué no quiere ver el niño en su casa? Un niño de 12 años, imagínense que tremendo, un niño de 12 años ya con una emoción reprimida, emociones reprimidas, un niño de 12 años, qué pecado, digo yo, qué cosa más tremenda, es no poder saber gestionar nuestras emociones, si usted no se quiere enfermar, tiene que saber gestionar las emociones, un niño de 12 años con ojos rojos, le digo a la madre, ¿qué no quiere ver el niño? Me cuenta, no, es que el papá le quita cada rato el juego y el niño dice que él no quiere que le quiten el juego, que le gusta jugar, o sea, es visión, está viendo, está jugando, está viendo al padre, no lo deja jugar, es cuestión de visión, ¿qué estoy viendo que no me gusta? un niño de 12 años, imagínese, infinidades de casos que he visto y tremendo, le voy a dar mi ejemplo de la mano, ¿por qué mi mano se caía todo? ¿por qué se caía? hasta que, cuando empecé en la escuela del UREQ, caí en cuenta, ¿desde cuándo el brazo se me suelta todo? ¿por qué? cuando vivía relación de pareja, mi esposo me decía que una vez que se derrame el vaso, yo creo que lo he contado algunas veces en los programas, se me derramó el vaso y desde ahí él me empezó a decir tonta, tonta, tonta y entonces yo codifiqué, la reprimí la enfermedad en mi brazo, entonces automáticamente escuchaba a alguien gritando o así, él soltaba las cosas por automático, entonces tenía una situación de enfermedad, no era nada así de que enfermedad, sino que una situación de una emoción que reprimí y estaba saliendo, sola, salía en automático, las enfermedades no se curan, algunas veces las dejamos ahí ocultas, pero en cualquier momento salen a la luz y es cuando dicen qué raro si yo nunca he aparecido nada y de pronto me apareció esto, nada aparece de pronto, ya eso fue provocado en un instante de alguna emoción que usted reprimió y no pudo salir de su cuerpo. Muchas gracias, Dana. Magnífico, Ana, mire lo que usted nos acaba de compartir, yo sé que muchas de las audiencias están ya encontrando el código, cuando usted estaba diciendo de que dependiendo los códigos, las enfermedades, que no queremos ver, ¿por qué nos está afectando? Me llegó a mi mente de cuando buscan los códigos y lo voy a hablar metafóricamente hacia los carros, cuando le pone la maquinita y le sale un código, entonces, ok, tal pieza hay que cambiarla, tal pieza vamos a darle mantenimiento y ahorita yo me transformé o me visualizo así, dije, oh my God, todos esos códigos son como cuando vamos, pues le ponemos la maquinita para escanear los códigos al carro, dije, ¿cómo el ser humano estamos así? Y que las cosas materiales están hechas basadas en la inspiración del cuerpo humano y esto está magnífico, ahorita que usted está compartiendo también, dije, oh, pues yo he tenido tantos problemitas así como o detalles de asma pero yo me he ido dando cuenta de que es eso, el encierro, el encierro o alguna emoción reprimida y aquí me gustaría pues contarle de que ya saben alguno de las personas cercanas a mí y como usted miembro de equipo, yo hace cinco años al tiempo que Maribel nos sentaba también tuvo ese problema del cáncer, yo estaba saliendo de un, de una sala de emergencia por base de una cirugía de corazón abierto y a mí me sorprendía así y pero por qué hasta los doctores estaban sorprendidos de por qué usted tan jovencita porque si era más joven tiene esta, este detalle con su corazón y yo me quedé así pues no sé, he venido aprendiendo y que dije, bueno, ir investigando como lo dije, lo dijo usted, ir a fondo y buscar por qué vino ese problema, esas emociones reprimidas que habían ahí y que uno tiene que ir sanando, que uno tiene que ir este, dándonos a conocer y perdonar, para mí, no sé, usted me corrige, para mí es perdonar el perdón o toda esa, esa rabia que tenía o odio hacia algunas personas fue lo que me hizo traer el problema del corazón y me corrige si estoy mal, compártame, compártame por favor, Dana, parte sí, también tiene que ver mucho eso, cuando andamos rabiosos, verdad, cuando queremos controlar el mundo, porque de todos modos el corazón es casa, totalmente es casa, en alguna situación en su casa tuvo que haber vivido fuerte y el corazón en la casa totalmente la que gobierne, el que gobierna todo, entonces, por lo tanto, el corazón es relacionado a casa, sangre, familia y entonces, ahí es cuando nosotros nos enfermamos, es poderoso esta información, de verdad que no la conoce, compártala, porque usted posiblemente tiene una emoción reprimida y no lo ha sabido y créame que la cura está a desacarlo de adentro para afuera y esto es hermoso, por eso yo me apasiono con eso, ustedes se están dando cuenta hoy que está saliendo la Ana, la que le encanta porque estos temas me fascinan, yo hablo mucho de la espiritualidad, me encanta mucho la biodescodificación, he trabajado demasiado el consciente y el subconsciente, me fascina, ¿por qué me fascina? porque esto me apasiona, no hay gente enferma, gente de emociones reprimidas, no hay gente enferma, señores, son emociones reprimidas, si los seres humanos gestionamos las emociones, créame que no hubiera ser humano en la tierra enfermo, sería totalmente la sanidad completa, pero lamentablemente somos seres humanos en aprendizaje, estamos aprendiéndole a la vida, estamos entendiendo cómo funciona nuestro cuerpo y qué es lo que hace nuestro cuerpo cuando lo atacamos, porque esto es un ataque, es un ataque a nuestro cuerpo, la santidad, la belleza, la divinidad que Dios nos ha regalado, entonces por lo tanto esos ataques son grotescos, agresivos, estamos atacando nuestra casa, nuestro cuerpo, nuestra vida completa, tenemos que tener más cuidado cómo gestionamos esas enfermedades, dejemos que las cosas pasen, respiremos, dejemos que vayan y tranquilo, nada pasa, y todo esto de lo que ha pasado del COVID, todo esto es miedo, miedo, ¿a qué? Miedo, el miedo es aire, es pulmones, y viendo un sistema de que tuvimos, porque yo estoy en constante aprendizaje, tuvimos una reunión de puros biodescodificación y dieron a entender qué pasaba en aquel lugar donde inició esto, había mucha contaminación, no podían respirar, un problema de pulmones, ya tenían miedo de ver la contaminación y ya fue colectivo, y para nosotros eso es lo que le podemos decir, para unos es una cosa, para otros es otra, pero de ahí inició miedo, pulmones, no respiro, esta situación ya está fatal y ya esto no puede ser así, y vino esta situación del pulmonar, así que nada es porque sí, es porque lo hacemos así, eso es, lo hacemos así por no tener una gestión de nuestro sentir, de nuestra emoción, entonces es importante que sepamos controlarlo, y así rapidito les sigo diciendo, si tienen preguntas, con mucho gusto estoy para contestar, me apasiona esto, entonces ustedes créanme que estoy como el pez en el agua, pregunten, pregunten, que me encanta ver a la gente cuando se sana, que cuando se libera, eso me apasiona, eso es lo que a mí más me llena la vida, ver a una persona que se sanó como Maribel, que hoy nos cuenta, Maribel, eso fue algo bello que usted hizo porque no cualquiera tiene la conciencia de preguntarse desde cuándo me salió esto, desde cuándo, y qué situación estaba a mi alrededor, son dos claves, si usted se pregunta desde cuándo, al principio, cuando yo tengo a la gente en las terapias, no saben, dicen, yo no sé, yo no sé, pero vamos induciendo al inconsciente a que él solito hable, porque el inconsciente habla solo, él solito habla, él solo se manifiesta, es tan inocente que él se manifiesta, porque el inconsciente no sabe qué es lo bueno, qué es lo malo, y el inconsciente no sabe quién es el otro, es más, el inconsciente siempre sabe que usted está hablando con usted mismo, no con el otro, el otro no existe nunca para el inconsciente, entonces, hay que tener cuidado cómo hablamos, porque es que se está hablando usted misma, tengan cuidado cómo se hablan, porque se están hablando a sí mismo siempre, no existe el otro, el inconsciente, científicamente está comprobado que el inconsciente no sabe quién es la otra persona, así que tenga mucho cuidado, si usted le dice a alguien, escucha a alguien que dice, tengo una enfermedad, tengo una enfermedad, segurito que, no sé en cuántos minutos o cuánto tiempo ya la va a tener usted, porque el inconsciente va a creer que es él el que está enfermo, él es inocente, él es la completa inocencia, entonces, hay que tener mucho cuidado, preguntas, preguntas, y adelante, Ana, siga. Muchísimas gracias, Ana, bueno, Maribel, usted le gustaría compartirnos las preguntas o contestarnos las preguntas que hizo nuestra querida Ana, de qué dijo, de cuándo fue y qué emoción reprimida que usted traía, quizás desde nuestra infancia, le hizo brotar este cáncer. Muy cierto, a lo que dice nuestra querida terapeuta del grupo, es totalmente cierto cada una de las palabras que ella está diciendo, en lo personal, ahora sí voy a hablar de lo personal, yo supe en dónde me enfermé y fue muy cierto, en el momento que tuve un problema con mi esposo que tuvo un coma diabético muy grave, lo tuve algunos meses, me preocupé tanto por que él estuviera bien, por atenderlo, por por todas esas razones, ahí mi enfermedad fue donde apareció. Yo me di cuenta cuando, exactamente a los 15 días que a mí me diagnosticaron el cáncer, dije, bueno, yo siempre fui una persona muy sana, ¿qué pasó aquí? y la preocupación más grande que yo tenía en mi cabeza era que mi esposo estaba enfermo y por consiguiente enfermé yo. Decidí rápido, rápido ponerme las pilas y dije, no, no, aquí no, no, no termina esto y empecé a valorar mi situación, a saber que el problema cáncer es un problema muy fuerte, si lo es, pero decidí sanarme, decidí sacar el problema en sí. Es muy, muy importante que sepan de dónde vienen las emociones y saber cómo sacarlas. Para una enfermedad es importante tener aclaro el seguimiento médico, siempre, siempre tiene que estar acompañado con el seguimiento médico, después, con la sana mentalidad que tienes de salir adelante. Muchas personas decían, bueno, no que tu hermana, le decían a mi hermana, no que tu hermana está gravísima, pero yo salía con aquella actitud, cuando a mí me daban mis quimioterapias, duraba tres días, postrada en una cama, porque automáticamente mi cuerpo bajaba de defensas con temperaturas, con dolor de huesos, todo lo que conlleva una quimioterapia, ustedes saben que una quimioterapia es fuertísima, pero en cuanto yo podía levantarme, me levantaba, no tenía pelo, pero me ponía una boina, un sombrero, maquillaba mis ojos, mis labios, y decía, estoy bien, y salía, ¿sí? Automáticamente yo me regeneraba, yo decía, me tengo que levantar, así es como fui yo sanando, todos los días, yo decía, mi cuerpo, este tiene este daño, pero se va a sanar, visualicé como una mancha, como me dieron en mi, en mi, este, estudio, de la, de la mama izquierda, tenía una mancha de este tamaño, así, como el pico, y yo la visualicé, y la fui limpiando, o sea, yo automáticamente, automáticamente decía, se tiene que limpiar, y al día siguiente decía, hoy va a estar mejor, cuando me hacía, casualmente cuando me hacían los estudios, la mancha iba disminuyendo, entonces, yo pasé a la siguiente etapa, donde decía, se va a limpiar, porque me voy a limpiar, y seguía procesando todo el, el sistema de mi cuerpo, lo tenía que limpiar, pero yo ya había enfocado, cuál era el problema que yo tenía, mi esposo ya estaba bien, no me tenía que preocupar ya por él, sino por mí, por mi persona, nunca he sufrido el dolor de cabeza, nunca he sufrido otra enfermedad, hasta la fecha, tengo cinco años, y sigo, con la misma, este, ser positiva, es lo principal, no es que pases todo el día riéndote, pero hay que ser positiva, hay que estar contenta, con lo que tú tienes, contenta, con el tamaño, de estatura, la vida que tienes, contenta, porque eres hermosa, contenta, porque, tienes una sonrisa, yo empecé, a valorar la vida, de otra manera, entonces, cinco años después, investigo sobre esto, y yo automáticamente, me vio, descodifique, la enfermedad, y ahí estamos, es, nunca tomé un remedio, solamente mis, mis medicinas, y el, el optimismo, que yo tuve, eso para mí, fue genial, y a la fecha, lo sigo transmitiendo, a las personas, que me preguntan, qué hiciste, con qué terapeuta fuiste, cierto, no fui, pero, pero me voy enterando, que si hay una terapia, y que si hay, una descodificación, para cada enfermedad, y es amplia. Muchísimas, gracias Maribel, pues un tremendo, ejemplo de vida, tremendo ejemplo, de lo que es, la biodescodificación, paso con Fanny Reyes, y tiene algunas preguntas, de nuestro público, para nuestra querida Ana Meléndez, el bien pues, ahora vamos a preguntar, y a responder, por supuesto, que sí, gracias Ana, aquí tiene, Liliana Montes, pregunta, qué es la tiroides, Ana, y también tiene, qué emoción, genera el cáncer, del ovario, Ana, su micrófono, por favor, sorry, sorry, aquí estamos, otra vez, definitivamente, la tiroides, es relacionada, con la garganta, verdad, es un conflicto, emocional, simbólico, el velo biológico, del cuerpo, siempre tener relación, con conflictos, relacionados, estos con el tiempo, y la tiroides, es un resentir, también, me siento suficientemente, sólido a nivel de mi estructura, necesito ser fuerte, necesito ser que me, sostengan, eso definitivamente, es un resentir, la tiroides, tiene relación, también, con lo que yo, no puedo expresar, de verdad, quiero controlar todo, y no lo digo, esto, también, es relacionado, también, con, relacionado, con lo que, la función que hace, la garganta, para dárselo más, a conocer más fácil, porque yo le puedo dar, más teórico, pero para más fácil, el idioma de todos, es relacionado con garganta, qué función, cumple la garganta, entonces, relacionado con el tiempo, que no puedo decir, qué resiento, qué tengo que hacer, esto más rápido, y que ya se vaya volando, o sea, ya, es cuestión de expresar, de decir, así que, ese lado, y el lado del ovario, tiene que ver con mamá, tiene que ver con mamá, definitivamente, familia, posiblemente, algo relacionado, con la familia, la misma persona, incluso, cuando la persona, no puede tener hijos, la castraron, cuando tuvo, que cuidara a sus niños, pequeños, en la casa, eso se llama castración, el inconsciente, no lo afecta, entonces, como vivió emociones, muy fuertes, muy fuertes, ya no quiero tener que cuidar a un niño, inconscientemente, no lo está haciendo consciente, entonces, como ya no quiero tener que cuidar, yo digo, niños, porque me tocó cuidar a los niños de la casa, me castro, inconscientemente, para no tener hijos, para no tener hijos, entonces, ahí vienen los problemas de familia, ovarios, no puedo tener hijos, porque me castraron, desde niña, inconscientemente, estoy castrada, no quiero, no quiero, en el caso mío, yo me castré, definitivamente, no hay excusa, tuve una pérdida de, de periodo, a los 25 años, prácticamente, perdí mi periodo solo, pero, ¿qué pasa? Yo me codifiqué sola, tuve a mi hijo a los 16 años, fue un choque emocional muy fuerte, casi al punto de morir, y entonces, desde entonces, me dije, yo no quiero tener hijos, yo no quiero tener hijos, aparte que me tocó cuidar a mis hermanos, entonces, desde ahí, yo me castré, ¿y qué pasó? La emoción que me dio, me quité la menstruación, inconscientemente, por las emociones que había sucedido, en aquel tiempo, entonces, nada es, que por qué la enfermedad, no, que me enfermé, porque me enfermé, no, 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 ya dejen ustedes de estar diciendo que se enfermó, porque se enfermó, no, tengan más cuidado, todo es relacionado, desde nuestra, si quiere nuestro inconsciente, en lo que está oculto, lo que no vemos, acuérdense que el, solo el 5%, solo el 5% de nuestra mente, o su consciente, o consciente, usamos, solamente eso lo que usamos, el resto está, el 95% está, sumergido ahí, toda esa información que tenemos, desde antes, desde niños, desde antes de nacer de papá, mamá, en el estómago, todavía, desde esa semillita, ya están recibiendo la información, hay un científico que lo comprobó, donde había el niño que estaban gritando, y el niño, uy, se asustaba, y se encogía, ¿por qué? Porque desde ahí, están recibiendo la información, entonces, nadie se enferma solo, como les repito, se castra, simbólicamente, desde, desde que estamos en casa, porque me tiraron toda la obligación de los niños, de los hermanos, y todo, entonces, yo no quiero tener hijos inconscientemente, porque eso, esto es una frustración, puedan niños a tal X edad, de 5, 7 años, ya lo ponen a uno, puedan niños, y pues viene la etapa adulta, y dice, qué raro, yo no puedo tener hijos, y no puedo tener hijos, y tras eso lo declara, entonces, ya viene castrada desde atrás, desde la familia, esto no es que yo me enfermé, porque sí, esto es castración, desde niños, desde que vivió usted en su familia, relacionado, a lo que es, tener hijos, porque es familia, el útero, ovario, todo es familiar, está relacionado mucho con la familia, así que, si les pude contestar la pregunta, me dice, Dana, gracias. Gracias, querida Ana, claro que sí, muy explicada, me identifico mucho, y vamos a dar paso a nuestra Fanny Reyes, por ahí, si tiene algún comentario, de parte de nuestra audiencia, que veo que quieren compartir, Fanny. Tengo uno de Rebeca Rodríguez, voy a tratar de hacerlo pequeño, dice, les compartiré, tenía mucho miedo, por cuatro días consecutivos, y dice que, ver un programa así, con este tema, le ha ayudado mucho, y que agradece, básicamente, le están agradeciendo a Ana, por tanto, tanto conocimiento, que nos está dando, y, pues, ¿qué puedo decir? gracias. Muchísimas gracias, Fanny, mira, aquí también comparte algo más, y dice, a los niños, les he dicho que no existe el coco, los niños no escuchan mucho eso desde casa, muy bien, porque como ya Ana nos compartió, venimos codificándonos desde pequeñitos, y bueno, el tiempo es oro, vamos a dejar que nuestra querida Maribel, invitada de honor, nos hable, cuál es su emoción ahora, de estar también, en esta obra de Imparables, cómo la podemos encontrar, en su país de origen, qué hace, y su pasión por la moda, Maribel, bienvenida. Gracias, nuevamente, mire, yo es súper emocionada, porque, yo siempre hablo, cuando entro a conferencias, hablo de moda, hablo de, de vestidos, de proyectos, entonces hoy me tocó un tema muy, muy diferente, pero, a la vez también muy, muy importante, en México, estamos, radicando en Uruapa, en Michoacán, ya tenemos 10 años, 10 años de, de la firma, nuestra firma, ha estado, ya en premios, en primer lugar, a nivel nacional, estuvimos representando, a México, en Nueva York, en la semana de la moda, hace dos años, en Colombia, también estuvimos, representando a México, y este año, por cuestiones, de, de la pandemia, se canceló, nuestra presentación, en Francia, pero ya el año, que entra, pues ya, ya habrá igual, más proyectos, somos patrocinadores, oficiales, de Baja California Sur, en Mexicana Universal, por tercer año consecutivo, tenemos también, un reconocimiento, por aquí lo tenemos, del gobierno, de Ciudad Hidalgo, de donde nosotros somos, este, este reconocimiento, me gusta, me gusta, mucho, este, compartirlo con ustedes, fíjense por qué, por su capacidad, de atreverse, a romper fronteras, a través del emprendimiento, es muy importante, este reconocimiento, para, para la marca, para mí, en lo personal, porque, yo vengo, de una familia, eh, que no tenía, en, en su, primera estancia, la visión, de que nosotros, estudiáramos, porque vivíamos, en una comunidad, muy retirada, entonces, se nos complicaba, el transporte, se nos complicaba, éramos muchas, éramos, cuatro hermanas, yo soy la que sigue, eh, de la, de la primera hermana, entonces, básicamente, no estaba, en las posibilidades, de nuestros padres, que nosotros, pudiésemos estudiar, en Ciudad Hidalgo, inicia mi carrera, lo que es corte, y confección normal, como cualquier, este, curso, es un dato curioso, la, en la, en la escuela, no me querían recibir a mí, porque yo tenía 14 años, y recibían de chicas, de 15 años, entonces, ahí, tuve que yo, este, hablar con la directora, porque no me aceptaba, yo le decía, póngame a prueba, 15 días, y si yo no, aprendo, me retiro, entonces, ahí, el Día Internacional de la Mujer, hace dos años, hicieron la invitación, para que nosotros, este, fuéramos a, bueno, que yo fuera a dar una conferencia, y que fuera, este, imagen para, para las, las chicas, las mujeres de allá, que, que sí se puede, cuando tú quieres, llegas, hasta donde te lo propones, y eso, sobre todo, está, aquí en la mente, de dónde vienes, para dónde vas, y quién eres, eso es lo que yo siempre, siempre aplico, y soy muy, muy, este, perseverante, en lo que, yo, lo que me gusta, lo que voy a hacer, para dónde voy a ir, todo eso, siempre lo tuve claro, ¿sale? Entonces, hoy, por hoy, tenemos muchos proyectos, como diseñadora, estamos en un, en una, ya con 10 años, ya, con buena cartera, de clientas, seguidores, todo muy bien, y, sobre todo, ahora, con el libro, pues, otra oportunidad, bien importante, que, que me, dan la oportunidad, de estar con, contigo, Ana, con, con Lupita, vamos a estar por ahí, dando, nuestras conferencias, aún no tengo el libro, yo aquí, para mis seguidores, por cuestiones de, de que no se pudo enviar, por la cuestión de la, de la pandemia, pero, más adelante, aquí lo vamos a estar, este, promocionando, por lo pronto, los esperamos, en, agosto, creo que sí, es en agosto, en Texas, ahí vamos a hacer el lanzamiento, ya del libro, y, pues, lo que siga, en adelante, las oportunidades que se ven. Muchísimas gracias, Maribel, pues, claro que sí, imparables, lo pueden encontrar, en Amazon, como ella dice, no lo tiene físicamente, pero en Amazon, lo pueden encontrar, y llega hasta la puerta, de su casa, ahí van a encontrar, la historia más amplia, de lo que es Maribel, nos habla del cáncer, de cómo persevera, para lo que es, el tener su compañía, de diseño de modas, y bueno, esta hora, fue muy productiva, la verdad, me gustó mucho, y hablando, del tema, de biodescodificación, pues, es un tema, muy largo, que incluso, vamos a sugerir, a que den la segunda parte, porque se necesita, y así voy a pasar, con lo que es, nuestra querida, Ana Meléndez, compártenos, cómo te pueden encontrar, y si quizás, más adelante, tú vas a escribir, un libro basado, en la biodescodificación, sabemos que ya existe, mujer de alto poder, bueno, el tiempo está aquí, encima de nosotros, compártenos, cómo te contactamos, y bueno, te dejo el micrófono. Muchísimas gracias, Dana, muchísimas gracias, a todos, los que se han conectado, de verdad, que esto es una información, valiosa, para su salud, es una información, sumamente importante, gracias, por compartir, gracias, por apoyarnos, y sí, como nos comentaba, Dana, sí, tenemos el libro, mujer de alto poder, y estoy, sí, pensando en el libro, de biodescodificación, y contar mis experiencias, porque lo importante, es que las personas, se identifiquen, en las experiencias reales, cuando las personas, se identifican, en las experiencias reales, se entiende más, el idioma, para las personas, porque si hablamos, en términos, técnicos, y todo esto, las personas, no se van a identificar, tan fácil, como se hace, cuando se explica, en una situación, yo lo único, que les puedo decir, ahorita, es adquirir madurez, emocional, implica dejar, de un lado, los razonamientos, y las creencias limitantes, y atender el mensaje, que las emociones, esconden, ya hoy, usted, rapidito, váyase a su casa, y empiece a preguntarse, porque de todos modos, el inconsciente, le va a dar el mensaje, ¿desde cuándo? ¿desde cuándo? ¿y qué estaba sucediendo, a mi alrededor, para yo tener esta, situación? Porque a mí, la palabra problema, no me gusta, porque el inconsciente, piensa que le están atacando, la palabra problema, eliminémoslas, póngaselos de tarea, eliminen la palabra problema, de su vocabulario, empiecen a decirle, porque recuerden, el inconsciente, no sabe quién es el otro, si usted está diciendo problemas, él piensa que lo están atacando, eliminemos esas palabras, yo, de verdad, me controlo siempre, en mí, estoy en mi estado, del aquí y el ahora, para controlar esas palabras, no existen problemas, existen situaciones, ya esa palabra eliminada, el día de hoy, póngala en práctica, póngala en práctica, para que su salud vaya, al pique, de una vez, a que tenga una vida estable, y emocional, bien, bien, manejable, por usted mismo, allá en casa, y bueno, este tema súper extenso, me encanta, porque aquí es un tema casi que, va a durar toda la vida, porque son miles de órganos, son miles de cosas que le suceden a las personas, vista, oídos, nariz, boca, lengua, todo tiene una, una enfermedad codificada en nuestro cuerpo, por las emociones, así que ustedes en casita, manejen esas emociones, cuiden lo que ven a su alrededor, no se metan en la película del otro, porque podemos ayudar, pero no nos podemos meter en la película, la única manera de ayudar a las personas, es estando del otro lado, si usted se mete en el mismo lado, se termina enfermando, hubo una mujer, que cuidó a una amiga, por casi 10 días, la amiga tenía cáncer, y ahí viene quien se curó, se curó la amiga, y la que se llenó de cáncer, fue la otra, porque se transmutan, las informaciones se transmutan, así que, mi gente, ayudemos, pero no nos metemos en el papel de otro, para poder seguir ayudando, que Dios les bendiga, gracias, gracias, gracias a todas hermosas, por estar Maribel González, Fanny Reyes, Alejandro Cote Aguirre, y el equipo técnico, muchísimas gracias, Dana Morales, gracias, gracias, gracias por apoyarme, Dios les bendiga, y estoy para servirles, Ana Meléndez, síganme en Facebook, mi número de teléfono, 917-780-5411, estoy para colaborar, en lo que se necesite, gracias. Muchísimas gracias, querida Ana, bueno, paso rapidito, el micrófono a Fanny, para que se nos despida, y ya regresamos, con el cierre. Muchísimas gracias, Ana Meléndez, Maribel, de verdad, sorprendida, por toda esa información, excelente tema, gracias, mi bella, y estamos aquí, fue un placer estar con ustedes, gracias, gracias a toda nuestra audiencia, por sus preguntas, y comentarios, regreso al micrófono, querida Dana, gracias. Gracias a ti, Fanny, bueno, Maribel, despídete de nuestra audiencia, y, pues, que te sigan en las redes sociales, como Maribel González, y Maribel. Gracias, gracias a ti, Ana, gracias a ti, Fanny, y a ti, Ana, por compartir este espacio conmigo, y lo que les digo al público en general, sean conscientes, ámense, y adelante, descodifiquen su propia enfermedad, besos. Muchísimas gracias, Maribel, bueno, todo nuestro público bello, muchísimas gracias, por tomarse el tiempo hoy, en sábado, y en vez de ver la película de Netflix, o la novela, están aquí con nosotros, aprendiendo de la biodescodificación, con Ana Meléndez, así que, vamos a sugerir que haya la segunda parte de esto, porque sin duda alguna, hay que aprender mucho, les pido una vez más, que no vean su película de Netflix, y nos acompañen en el próximo programa, que vamos a estar en reingeniería mental, reprograma tu mente y transforma tu vida, súper extra, como yo le llamo, con el señor Alejandro Aguirre, y el tema va a ser, somatoforme, así que, 15 minutos, les pedimos que nos sigan sintonizando en el Facebook Live, y vamos a estar aquí compartiendo con el señor Aguirre, bueno, ya saben, dónde pueden conseguir los libros, de nuestra querida Maribel, como imparables, de nuestra querida Fanny Reyes, de nuestra querida Ana Meléndez, y de su servidora, Dana Morales, por las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, y las que tienen sus websites, les pido por favor, dejen la información ahí ahorita en el chat, y bueno, que Dios me los bendiga, nos vemos en unos 15 minutos, así que por favor, apaguen el Netflix, y los esperamos en Facebook, hasta la próxima, gracias.